¡Jajajaja! ¡Oh! ¡Mallaby City Farm! A celebrar el Año Nuevo Chino Muchas risas y diversión En la mesa la comida está ¡Dumplings! ¡Spring rolls! ¡Videos también! ¡Ya es Año Nuevo! ¡Año Nuevo! El Año Nuevo Chino ¡Alegría te traerá! A celebrar el Año Nuevo Chino ¡Kunghei Fatshoi! El Ojo es la fortuna y salud Doce animales hay en el calendario ¡Perros, monos, cabras, tigres, ratas y dragones! ¡Ya es Año Nuevo! ¡Kungsi Fatshai! ¡Año Nuevo! ¡Kungi Fatshoi! ¡Kungi Fatshoi! ¡Kungi Fatshoi! ¡Ya es Año Nuevo! ¡Kungi Fatshoi! ¡Año Nuevo! ¡Kungi Fatshoi! ¡Año Nuevo! ¡Kungi Fatshoi! ¡Año Nuevo! El Año Nuevo Chino ¡Cinco! ¡Cinco! Cinco patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Mami les dijo cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Y solo cuatro volvieron con mamá Uno, dos, tres, cuatro ¡Cuac, cuac, 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 cuac! Cuatro patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Mami les dijo cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Y solo tres volvieron con mamá Uno, dos, tres Tres patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Mami les dijo cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Y solo dos volvieron con mamá Uno, dos Dos patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Mami les dijo cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Y solo uno volvió con mamá Uno Un patito se fue a nadar Por la montaña y más allá Mami le dijo cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Ninguno volvió con mamá Mamá muy triste fue a nadar Por la montaña y más allá Y los llamó cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac Y todos volvieron con mamá Es otro día soleado en Lelo B Farm Lelo B Farm Lelo B Farm Lelo B Farm Vamos todos juntos a cantar Los patitos crecerán Jugar afuera me da emoción Pero algo tienes que hacer ¡Qué diversión! Recuerda siempre que antes de almorzar Tus manos primero hay que lavar Lavémonos las manos Solo toma veinte segundos La llave a abrir A remojar Jabón aquí Y empieza a tallar, tallar Hay que tallar Mucha espuma vas a ver Verás ¡Así! Tus manos de lucir Si tú quieres ir a jugar Algo tienes que recordar Antes de tocar Tu boca y tu nariz Tus manos lava Podrás ser feliz La llave a abrir La llave a abrir A remojar A remojar Jabón aquí Jabón aquí Jabón aquí Y empieza a tallar, tallar Hay que tallar Mucha espuma vas a ver Verás Verás ¡Así! Tus manos de lucir ¡Oh sí! ¡Todos juntos! La llave a abrir La llave a abrir A remojar A remojar Jabón aquí Jabón aquí Y empieza a tallar, tallar Hay que tallar Mucha espuma Vas a ver Verás Verás ¡Así! Tus manos de lucir ¡Oh sí! En Little Big Farm Las cosas crecerán No olvides secar tus manos con una toalla Ya llegó la hora de lunch Ricos vegetales Crunch, crunch, crunch ¿Quieres zanahorias? No, no, no ¿O no te gustan? No, no, no ¡Soy sana! ¡Rugiente! ¡Y tengo un gran color! ¡Ricos vegetales! ¡Pruébalos son! ¡Lo mejor! ¿Quieres zanahorias? Sí, sí, sí ¿Entonces te gustan? Sí, sí, sí ¿Quieres refollo? No, no, no ¿O no te gusta? No, no, no ¡Sabroso! ¡Yo soy! ¡Y tengo un gran color! ¡Ricos vegetales! ¡Pruébalos son! ¡Lo mejor! ¿Quieres refollo? Sí, sí, sí ¿Entonces te gusta? Sí, sí, sí Ya llegó la hora de lunch Ricos vegetales Crunch, crunch, crunch ¿Quieres brócoli? No, no, no ¿O no te gusta? No, no, no ¡Soy rico! ¡Soy verde! ¡Y tengo un gran sabor! Ricos vegetales ¡Pruébalos son! ¡Lo mejor! ¿Quieres brócoli? Sí, sí, sí ¿Entonces te gusta? Sí, sí, sí ¿Quieres papas? No, no, no ¿O no te gustan? No, no, no ¿En serio? ¿Por qué? ¡Si estoy muy bien! Ricos vegetales ¡Pruébalos son! ¡Lo mejor! ¿Quieres papas? Sí, sí, sí ¿Entonces te gustan? Sí, sí, sí De Roby City Farm ¡Las cosas crecerán! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Noche de asustar! ¡Noche de asustar! ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? ¡En la oscuridad! ¿Eso es un monstruo? ¡Sí, sí, sí! ¿Acaso un vampiro vi? ¿Eso es un monstruo? ¡No, no, no! ¿Ah? ¿No es un monstruo? ¡No, no, no! ¡No tengo nada que temer! ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? ¿Esta noche espectral? ¡Ah! ¡Eso es un monstruo! ¡Sí, sí, sí! ¡A un fantasma puedes ver! ¡Eso es un monstruo! ¡No, no, no! ¿Ah? ¿No es un monstruo? ¡No, no, no! ¿Ah? ¡No, no! ¡No tengo nada que temer! Es Halloween Es Halloween Noche de asustar Noche de asustar ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? En la oscuridad Eso es un monstruo Sí, sí, sí Un científico loco y un zombi Eso es un monstruo No, no, no ¿No es un monstruo? No, no, no No tengo nada que temer En el OVIFAR Las cosas crecerán Nuestras casas adornemos La, 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 la Estas fechas celebremos Pa, la, 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 la Y felices hoy cantemos Pa, la, 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 la Hoy es día de estar contentos Pa, la, 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 la Campanas por doquier Resuenan sin cesar Proclaman con placer Que hoy es navidad Los niños que aquí están No dejan de cantar De este día de amor De este día de amor Y buena voluntad Oh, navidad Oh, navidad Hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad Oh, navidad, navidad Hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad Feliz navidad a todos Feliz navidad a todos Feliz navidad a todos Y año nuevo también En el long before Navidad, navidad Hoy es navidad Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Época es de invierno al fin Felicidad y alegría aquí Con los amigos disfrutar Y cantaremos sin parar Y por fin ya está aquí Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Comida habrá Ven a probar Mucha alegría siento ya Con tu familia hay que estar Y en el árbol juntos que disfrutar Y por fin ya está aquí Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Enciendan luces El árbol decorar ¿No quieres hacer linternas De igual y a car? Ven a la fiesta Y vamos a bailar Pues en navidad Hay felicidad Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Vengan ya a celebrar Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar En Lelovie y City Farm En Lelovie y City Farm ¡Felices fiestas! Sí Es hora de comer En la granja hoy Te gustaría pedir Con mucho gusto yo te lo doy Quiero zanahorias ¡Por favor! Una zanahoria De rico sabor Una zanahoria De rico sabor Muevo mi cola Y gracias doy Muevo, muevo, muevo Eso hago yo Muevo mi cola Y soy feliz La muevo otra vez Y las gracias le doy Es hora de comer Es hora de comer En la granja hoy Te gustaría pedir Con mucho gusto yo te lo doy Quiero un pepino Por favor Son ricos Y tienen un buen color Voy bailando limbo Y las gracias doy Limbo, limbo, limbo Eso hago yo Bailando limbo Soy feliz Lo bailo otra vez Y las gracias le doy Es hora de comer En la granja hoy Te gustaría pedir Con mucho gusto Yo te lo doy Denme una manzana Para mí ¿Qué piensas tú? Sí, sí, sí Me sacudo Y gracias doy Me sacudo Eso hago yo Me sacudo Sin parar Di por favor Y gracias El de Lobby City Farm ¡Ajá! ¡Jajá! 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 Ocho, nueve, diez Un auto, dos auto, tres autobuses Cuatro auto, cinco auto, seis autobuses Siete auto, ocho auto, nueve autobuses Diez autobuses hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez Un auto, dos auto, tres autobuses Cuatro auto, cinco auto, seis autobuses Siete auto, ocho auto, nueve autobuses Diez autobuses hay ¡Oh! ¡Oh! Me moveré y tú después La abeja hay que hacer y los brazos levantar A zumbar, a zumbar Agita tus alitas, vamos a zumbar A zumbar, a zumbar Hay que activarse Vamos a ejercitar Y ahora como ranas hay que saltar Salta, salta Muy arriba saltar hasta el cielo llegar Salta, salta Hay que activarse Vamos a ejercitar Como una estrella vamos a saltar Como una estrella vamos a saltar Estrella, estrella Igual que una estrella vamos a brillar Estrella, estrella Felicidades lo hicieron bien Ya son más fuertes Lo puedo ver Ahora se saben ejercitar Así que vayan No tarden más En L.O.B. City Farm Ejercicio harás